Para Beli, para Beli, mi comasora, está habilitado, no, atención que va a gimnasia y vale, ahí está, vale, 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 gol, gol, sí, 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 de gimnasia, gol, de gimnasia. Ah, a la par, mirando a Mesabrites, esperando el destino de la jugada, y aquí pica y sale perfectamente habilitado, gran asistencia para Beli, posterior definición de primera, con un toque sutil de Mazola, excelente jugada de gimnasia, elaborada, pensada, diagramada, ustedes miran, sí, sí, es verdad, esto se entrena de poder. Gracias.